Hola familia, ¿cómo están? Yo soy Karen Feria y bienvenidos a mi canal. Oigan, espero que estén supremamente bien. Oficialmente esta es como mi presentación acá en mi canal de YouTube. Por fin, después de tantos años, por fin vengo y les hago un video acá. Para los que ya me han seguido y ya me han visto acá en YouTube, ya me han visto dos videos. El primero fue un vlog, primera vez que viajé fuera del país, que fue a Chile, y el segundo fue un paseíto con Chalomé, mi historica. Bueno, pero este es el video oficial, acá hago mi presentación. Como pueden leer en el título, hoy les voy a decir 25 cosas sobre mí. Es una pequeña presentación porque obviamente quedé súper corta con las 25 cosas que les voy a contar. Tengo que contarle muchísimas más cosas, pero bueno, poco a poco les iré contando más de mí. Obviamente mis redes sociales, en Instagram, todos los días les subo contenidos y todos los días les comento sobre mi vida, pero pues acá en YouTube les voy a seguir contando muchísimo, muchísimo más. Así que ya, dejemos tanta chachara. Y empecemos este video. Número uno, mi nombre completo es Karen Juliana Feria Guzmán. Número dos, tengo 31 años. Número tres, empecé en redes con Musical en el 2017. No tan de lleno porque igual trabajaba en otras cosas, pero me empezó a gustar las redes sociales con Musical en el 2017. Cuarta, mi gran sueño es estar en una serie o en una película. Quinta, me gustaría viajar por todo el mundo. Sexta, mis padres se llaman Alberto Feria y mi mamá Estela Guzmán. Séptima, tengo dos hermanos, mi hermano mayor que se llama Natalí Feria y mi hermano menor que se llama Carlos Feria. Octava, tengo tres perros. Simon, Sara y Coqui. Por acá están los dos. Los vamos a estar aquí. Nueve, nací en el Doncello Jaquetá, pero a los dos meses nos fuimos a vivir a Pereira y luego a Manizales. La gran parte de mi vida la viví en Manizales, entonces yo considero que soy de Manizales porque excesivamente. En fin, soy de Manizales. Diez, vivo en la ciudad de Medellín. Once, cuando sonrío se me hacen estos hoyuelos. Doce, todavía vivo con mi mamá. Trece, mi color favorito es el morado. Catorce, mi fruta favorita son las UAS. Quince, estudié contaduría pública. Me gradué en el 2017. Sí, soy contadora pública. Y mientras que estudiaba contaduría pública, trabajé cuatro años como secretaria en una firma de abogados. Luego de graduarme, trabajé un año como auxiliar contable. Diecisiete, también estudié técnico en sistemas, pero eso sí fue como en el 2010, 2009. Dieciocho, me he pinturado el cabello miles, miles, miles de veces. Lo he tenido rubio, lo he tenido negro, lo he tenido castaño, lo he tenido blanco, lo he tenido lila, lo he tenido rosa, lo he tenido azul turquesa. Y ahora lo tengo de este color, pero con extensiones, porque no lo cortó y me lo tuve que cortar. Diecinueve, soy muy tímida. Sí, sí, yo sé. Es duro de creer que estando en redes, siendo tan espontánea en cámaras. Sí, soy muy tímida y me cuesta mucho hacer amigos. Veinte, mis series favoritas son las románticas. Veintiuno, mi mayor miedo es no poder cumplir mis proyectos y mis sueños. Veintidós, no me gusta leer. Ah, bueno, de la veinte también me gustan las series animadas y las películas animadas. Me encanta. Lo es romántico y lo animado. Lo amo. Veintitrés, amo demasiado hacer ejercicio. Todos los días voy al gimnasio. Veinticuatro, tengo dos tatuajes. Acá es una flor de loto y este es de acá, de la mano. Pero me gustaría tener más. Veinticinco, pero la más importante de todas. Creo en Dios totalmente. Familia, muchas gracias por quedarse hasta el final. Espero que les haya gustado. Espero poder, no sé, acercarme un poquito más a sus vidas. Espero que me haya conocido más. Y nada, estén supremamente tenientes porque acá voy a estar teniendo demasiado contenido y voy a estar supremamente activa. Déjenme saber en los comentarios qué ideas o qué les gustaría ver en este canal. Y yo, con todo el amor del mundo, se los voy a hacer. Me ayudarían mucho dándole like a este video, suscribiéndose a mi canal. Recuerden que no tienen que pagar nada. Es totalmente gratis. Y siguiéndome en mis redes sociales, estoy en Instagram como Karen Feria G. En TikTok como Karen Feria G. Y en Facebook estoy como Karen Feria. Los amo familia y hasta un próximo video.